Oigan, en lo que estoy haciendo mis moldes, esto va a estar en NQH, esto es una cosa para hacerlo de metal, ya verán eso en NQH, así que vayan a suscribirse, pero mientras les muestro esto, hace tiempo compré un cerrojo para ponerlo en la puerta, este cerrojo se conecta vía Bluetooth a nuestro teléfono, lo podemos mover manualmente y si queremos conectarlo a Internet, bueno, necesitamos un enchufe o un gateway inteligente que lo va a controlar de forma o vía Bluetooth. Yo ya tengo todo esto instalado, si quieren ver ese video, vayan a checarlo, es cómo instalar el cerrojo, pero me llegó una nueva mejora y es esto, este es el teclado para poder controlarlo y poder abrirlo sin necesidad del teléfono y sin necesidad de conectarlo a Internet, si necesito el gateway de Wi-Fi para o de Bluetooth para poder conectarlo a Internet, pero si no, se puede conectar directo al cerrojo, así que vamos a abrir esto. Lo que me gusta de estas cosas es que traen baterías, está nuevecito de paquete y vean, tenemos disecante para que no se humedezca, tornillos para fijarlo, las instrucciones que bastante sencillas, ahorita lo van a ver, solamente hay que agregarlo a la aplicación. Y aquí está mi excelentísimo control, vean, en la parte de abajo yo voy a meterle las baterías, aquí vemos la polaridad, positivo hacia afuera, negativo hacia afuera. Y fíjense, esto tiene sello para que no le permita entrar la humedad, esto lo vamos a fijar en la pared y esto queda instalado así. Ahora fíjense, en mi aplicación de Steren vamos a agregar un nuevo dispositivo y ya me lo encontró rapidísimo, tengo desactivado el Wi-Fi, pero no importa, no se necesita, así que vamos a agregar este dispositivo, me dice que es el Steren Lock, ya sonó y está agregado. Así que ahora lo que voy a hacer es atarle una cerradura, tengo a mi cerrojo que está sin conexión porque estoy lejos de él, pero vamos hacia allá, vean, ahí tengo el Gateway, allá está la puerta, ya se conectó, iniciar enlace y ya está agregado. Ahora lo que me hace falta hacer es agregar una contraseña, puedo agregar contraseñas permanentes, contraseñas de un solo uso o por tiempo limitado, estas son en línea o las podemos hacer sin conexión porque lo está haciendo vía Bluetooth. Y también nos puede generar una contraseña dinámica para que pueda abrir a alguien que no está. Entonces vamos a darle una contraseña de un solo uso, vamos a obtener esa contraseña y fíjense, le puedo dar un nombre, la contraseña caduca el 25 de junio a las 7, solo se puede una vez, solo se puede utilizar una vez, así que 48, 30, 40, 24, 93, que le voy a dar en hecho. Voy a ir a mi cerrojo y lo voy a cerrar, así que vamos a acercarnos al cerrojo y voy a poner el código, vean, me confirmó, sonó primero acá, estuvo bien, sonó acá y entonces ya puedo abrir, ustedes lo escucharon, que se activó. Y desde aquí mismo yo puedo elegir también cerrarlo, vean, aquí ya sonó y entonces aquí en la puerta se cerró. Entonces esta cosa me parece que es súper valiosa para poder controlar esto, ya que les voy a contar el chisma. Hemos tenido problemas de seguridad, ya se está revisando todo eso, ya hay más vigilancia y mejor vigilancia, pero aún así tener algunas cosas así te dejan un poco más tranquilo. El hecho de que yo le pueda abrir a otras personas a distancia está cool y que también les pueda dar claves de uso en ciertos horarios, por ejemplo, que ciertas personas solamente puedan venir ciertos días en ciertos horarios para que yo los pueda ver a través de las cámaras y que en otro momento no puedan abrir sin necesidad de que yo les esté dando acceso. A ver, fíjense, ustedes verán, estoy reparando la puerta y pues si yo solamente giro esto voy a poder entrar, sí, pero como ya tengo mi pasador conectado aquí al teclado numérico primero para cerrar, presiono aquí y vamos a escuchar cómo va a sonar la puerta, ven, ya pasó, entonces ya no puedo abrir, ya está puesto ese seguro, ¿vale? Y si yo quiero abrir voy a presionar mi código y le voy a dar clic en abrir, entonces me lo va a confirmar y se va a abrir y entonces ya puedo entrar, ¿no ven? Así que lo importante de esto es la cantidad de números que le pueden poner, yo le hice esta tapita para que no se mojara porque bueno, aquí hace mucho calor y mucha lluvia y todo, entonces creo que esto es necesario, pero si ustedes tienen techo en su casa o es una puerta tal vez interna, no sé, sus condiciones pueden hacerlo porque se supone que bueno, puede estar afuera, pero no es para que se moje completamente como las chapas, por ejemplo, así que protéjanlo, pero lo más valioso de eso es, muchas de las casas tienen solamente pasador y ya saben, tienen la llave solamente para abrir o entrar, así que poder abrir la puerta a distancia, poder dar códigos de uso único o códigos que solamente abran en ciertos días y en ciertas horas, va a estar súper bien, si alguien les ayuda a limpiar la casa, por ejemplo, pueden darle un código porque saben que esas personas van a los lunes y los miércoles de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, es el único momento en el que va a poder abrir o si alguien les va a dejar un paquete, pueden abrirle a distancia, le van a dar un número o abrirlo a distancia literalmente y pues va a funcionar, entonces está muy cool, solo necesitan bueno, tener esta y el Bluetooth que bueno, controla un montón de otras cosas, no solamente eso, pero creo que está bueno, ojo, si debemos de tener la llave física que bueno, se sigue utilizando en caso de que pues se vaya la luz para controlarlo a través de internet, porque si nos acercamos, aunque no haya luz, como esto funciona con baterías, bueno, vía Bluetooth lo podemos desbloquear, el teclado numérico pues se conecta y luego para, y bueno, son pasos de seguridad que creo que son valiosos, ahí se los voy a dejar abajo en la descripción, está muy bueno, y pues bueno, recuerden que esto no hay que hacer, probando cosas de seguridad, porque las cosas andan medio pelonas por acá, y nos vemos como yo.